¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hace ya poco más de una semana subí un vídeo comentando las reseñas que tenía la gente en la Google Play Store y me he dado cuenta de que en todo este tiempo la calificación bajó en mi país de 4.2 a 3.2, es decir, un punto completo. Así que me parece interesante comentarles y decirles desde mi punto de vista y con algunas investigaciones que hice, ¿qué pasaría si la calificación de Dofus Touch sigue bajando? Saluditos especiales para José Jerónimo, Luis Garcés, Luisa Conejo Hernández, José Díaz, Fabián Bosa y Harley Conta. Muy bien, y aquí estamos nuevamente en la Google Play Store. Aquí tenemos entonces a Dofus Touch y como ya les venía comentando, actualmente la calificación en mi país está en 3.2. ¿Y por qué soy enfático de que en mi país? Porque bueno, puede que muchas personas lo sepan, pero las reseñas, las calificaciones no son globales y esto es un dato muy importante que vamos a tener en cuenta en este vídeo. Y es que esto chicos, no me lo estoy inventando. Aquí tenemos una publicación, hay varias, ustedes igualmente lo pueden googlear. Y desde hace aproximadamente un año, la tienda de Google Play Store pues adapta las calificaciones según el país. Y no solo eso, también dependiendo del dispositivo. Porque bueno, como bien saben, Android pues tiene varios tipos de dispositivos. Están los Chromeboot, están las tablets e igualmente los celulares. Y bueno, cada calificación pues va a estar segmentada por estos factores. Una vez aclarada toda esta información, cabe recalcar que esta calificación que están viendo en pantalla solamente la van a poder ver las personas que estén en Colombia, como es mi caso. Porque he visto muchas personas que están felices, que están contentas, diciendo que bueno, que gracias a todo esto que están haciendo, bajando la calificación de la Google Play Store de Dofus Touch, pues Ancama ha respondido y está tomando acciones. Pero bueno, no es tan así. De hecho, pues esas acciones ya antes las estaban probando en los servidores franceses, que es donde más población tienen. Y de hecho, hasta ahora es que están tomando, o más bien haciendo esas mismas acciones en los servidores hispanos. Y ojo, porque mi intención tampoco es lavarle la cama a Ancama, ni mucho menos, como dije muy bien en el video pasado. Me parece que sí tiene que pulir mucho mejor esa herramienta de detección y de baneo automático en los bots, porque muchas veces parece como si no funcionara correctamente. Y tampoco me estoy quejando con la comunidad. Cada quien es libre de quejarse como quieran y pues de dejar su opinión. Y este pues es un muy buen camino para hacerlo. Simplemente la intención de este video es dejarles saber qué pueden esperar ustedes si es que siguen comentando aquí y siguen bajando la calificación en la Google Play Store. Así que como ya vimos, pues la calificación no solamente depende de la ubicación, sino también del dispositivo que ustedes estén utilizando. Vamos a bajar nuevamente donde dice valoraciones y reseñas y veremos que está aquí en la pestaña de teléfono. Listo, todas estas reseñas y la calificación total, o más bien la media, es y corresponde a los teléfonos. Si cambiamos aquí a tablet, vemos que aumenta considerablemente a 4.6 y seguimos estando en Colombia. Y si vamos a Chromebook, pues tenemos, digamos que no muchas reseñas. Solamente tenemos 210, ya que estos dispositivos no son muy comunes. Pero como tal, no hay una calificación global que corresponda, digamos, al juego en general. Así que podríamos afirmar que la gran mayoría de personas que está bajando la calificación corresponde a Latinoamérica, mayormente de Colombia, México y Venezuela. Y veamos qué sucedería si, bueno, hipotéticamente llegara la calificación hasta una estrellita, porque he visto muchas personas que aseguran que si llega a una estrella, automáticamente Google retira la aplicación de su tienda. Y bueno, aquí está la respuesta en esta página de ayuda de Google Play, donde pues esta persona hace la misma pregunta. Y aquí hay un experto que le responde. Dice, acerca de tu pregunta, no se elimina la aplicación, pero sí aparecerá en lugares más bajos en el ranking de búsqueda de apps. La única forma para que eliminen la aplicación de la Google Play Store es si el desarrollador, es decir, Ankama, incumple alguna política de Google. En todo caso, esto es bastante perjudicial, porque obviamente si alguien busca dentro de la categoría de juegos MMORPG, sí, pues Dofus Touch tiene una muy baja calificación. Obviamente, pues esta no la va a recomendar y bueno, pues sería menos visible y por ende tendría menos nuevos jugadores. Pero ojo, como ya vimos antes, la calificación está segmentada por ubicación. Así que en dado caso de que la calificación siga bajando, pues Google iría a recomendar mucho menos la aplicación solamente a las personas de Colombia. Déjenme mostrarles la calificación que tiene Dofus Touch en otros países para que no se queden solo con la de Colombia, que actualmente debería ser la más baja. Así que bueno, vámonos para México, que en estos momentos está en 3.9 estrellitas, ya bajó de 4 puntitos. Sí tiende, pues digamos, a bajar. Sí he visto, pues muchas quejas. Ahí estarán viendo ustedes la imagen en pantalla. Pero aún así, no está tan baja como en Colombia. Vámonos ahora a Brasil, que en estos momentos tiene 4.4 estrellitas. Es una puntuación bastante alta. No he visto muchos comentarios negativos. Igualmente, ahí tienen la imagen para que vean que pues obviamente no me estoy inventando toda esta información. Y les repito, tampoco es mi intención pues lavarle la cara a la cama. Y por último, tenemos la calificación de Francia, que en estos momentos estarán viendo ustedes en pantalla. Está en 4.6, excesivamente alta. Los franceses pues obviamente valoran muchísimo su compañía. Es una empresa francesa. Y bueno, pues como vemos ahí en pantalla, la gran mayoría de personas pues aman Dofus Touch. Y pues entonces, ¿cuál sería la conclusión de todo esto? ¿Afectan o no afectan las reseñas negativas a Dofus Touch en la Play Store? Y la respuesta es sí. Google recomendaría menos el juego. Y de esta manera, difícilmente tendríamos nuevos jugadores. Pero ojo, en el país donde la calificación esté bajando. ¿Listo? Esto no es global. Quiero que lo tengan muy, muy en cuenta. Si quieren que les dé mi opinión, a mí la verdad me parece bastante justo que ustedes como jugadores puedan quejarse por medio de las reseñas. Para eso están. Si están teniendo una mala experiencia de juego, pues pueden calificarla con lo que ustedes quieran. Bueno, simplemente la intención de este video es mostrarles con hechos las consecuencias que tendría. Que bueno, la verdad pues no es que afecten tanto, pero sí que lo hacen. Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente. Y pues bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya sido útil toda esta información. Si así lo fue, no olviden dejarme un poderosísimo like que a mí la verdad me apoya muchísimo y a ustedes les sale totalmente gratis. No olviden activar la campanita de notificaciones y suscribirse si es que aún no lo están para que no se pierdan ningún contenido. De todo lo que sucede en Dofus Touch. Y como siempre, espero verlos en un siguiente video. Bye, bye. ¡Gracias! ¿Cómo? ¿Sigues aquí? Ah, es que el video no alcanzó los 8 minutos y no puedo poner más anuncios.